García Luna, que ayer escribí una carta diciendo que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio. No es que haya participado directamente, sino que en la investigación que hizo la fiscalía a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador, que por cierto un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la fiscalía la autorización para aprenderlo, no permitió la orden de aprehensión. Bueno, García Luna empieza con Salinas en el CISEN, en el sistema de espionaje, en 1989 entrando Salinas, en el 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que lo dejaron libre los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje, llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado. Hasta salían sorprendidos, Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían, oh, ¿por qué doy todos estos antecedentes?, ¿por qué un hombre que se dedica a eso?, entre otras cosas, más de 30 años desde el 89 a la fecha o cuando lo detuvieron… ¿Cuántos años son?, ¿cuántos años son?, ¿de 89 a cuando lo aprendieron?, ¿como 30 años? 35 años, ¿o no?, ¿cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo y si yo era opositor? Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios, es muy sencillo que que los dé a conocer, él tiene todo. Por eso es muy importante, y esto es un mensaje, una enseñanza mayor para los jóvenes, es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo. Si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios, hay que tener autoridad moral, hay que ser honesto, porque si no, no puede uno. Lo destruyen. A mí en mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo que presente las pruebas, que hable con Anabel si él no las tiene, la periodista. Pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden premio Pulitzer. Pulitzer dos veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post y para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Presidente, en ese sentido, ¿usted tomará alguna acción por estos señalamientos? No, nada, nada, nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos, porque lo dejan solo. A García Luna, el primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Si, como dice él, es inocente, ¿por qué no? Calderón lo defiende. Luego los que lo premiaron, la Embajada de Estados Unidos en México, la DEA, desde luego el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y van a perder su tiempo. Van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias. Y repito, la elección es para los jóvenes que resistan tentaciones. La política y el poder es humildad, es un apostolado. Y tiene uno que actuar con principios, con ideales, si no, lo destruyen a uno por completo. ¿Por qué a día de los que vayan a estar más bien interesados en esta información en los medios? Ah, porque están muy molestos, pensaban que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación. Y resulta que estamos terminando muy bien, por eso la gente está contenta, pero ellos no quieren eso. No, ellos o quieren un presidente pelele o un presidente debilitado. Si no está al servicio de ellos, me refiero de los poderes hegemónicos nacionales y extranjeros. Si no está al servicio de ellos el presidente de un país, desearían que cuando menos estuviese menguado, debilitado para poder chantajearlo. Ahí te van. Ahí te va la DEA, ahí te van los medios de manipulación, ahí te van los editoriales del Wall Street Journal, del New York Times, del New York Times, pero aquí eso no ha funcionado ni funcionará, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, está a la vanguardia. Es de los pueblos más conscientes del mundo. No. No.